Cuando te conocí, sentí que nunca me había sentido así Y quise que esto fuera para siempre Llenaste de ilusión mi vida, todo lo que traí Ese era un motivo de celebración Y ahora no sé qué hacer No te siento igual, todo estará bien Y yo no quiero que se acabe ¿Qué me tomo para ser feliz? Tú tomaste ya la decisión Quiero salir corriendo hacia ti Pero sé que esto se acabó De saber no hay nada que decir Ven bailar conmigo esta canción Y apriétame bien pa' cerrar la herida Me está despedida Y decir adiós Y apriétame bien pa' cerrar la herida Me está despedida Y decir adiós Soy un cobarde pa' sufrir Quiero escapar y no hablar Espero que esa sea la solución Dices que tengo que cambiar Dices que tengo que cambiar Y decir adiós Y apriétame bien pa' cerrar la herida Me está despedida Me está despedida Y decir adiós Me está despedida Me está despedida De esta 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 despedida